No hay ninguna regulación que establezca ese acto que se intentó hacer por parte de cuatro concejales impulsados por la presidenta de bloques María Soledad Calle. Entonces lo que yo le tengo que decir a los vecinos y vecinas de esta ciudad es que no hay un bloque roto, que hay un bloque unido, habrá alguna incomodidad por parte evidentemente de algunos concejales que la tendrán que aclarar, de mi parte no, de mi parte hay un trabajo articulado, continuo, que nunca decayó en ese sentido y ratificar mi plena pertenencia al bloque PJ Frente de Todos porque fue un compromiso de unidad en 2017, unidad ciudadana y adquirirme y militar lo que fue el Frente de Todos el año pasado y creo que los compromisos electorales no se rompen porque la credibilidad no la pierde un concejal, la pierde todo un espacio político y eso es muy grave y más en el contexto que vivimos de máxima ayuda que tenemos que tener unos con otros y articulación nacional como lo está haciendo el presidente, provincial como lo está haciendo el gobernador y por supuesto acá no podemos hacer otra cosa más que lo mismo, hacer el brazo de Alberto y de Axel en campaña. Siempre me propuse como objetivo no mezclar lo personal de parte de lo político y esto son estrategias políticas, pasa que estas estrategias políticas en estos momentos son absolutamente contraproducentes, pues estamos en un momento donde el escenario nacional, provincial y local dicen que tenemos que trabajar incluso hasta sin banderas políticas porque como hacemos, estamos en una situación de emergencia sanitaria muy grande, este no es el momento, si ellos tienen una estrategia política, en eso sí diciendo no es el momento y ratifico mi trabajo coordinado y en el marco del bloque al que siempre pertenecí y no he dejado de pertenecer porque nunca me fui ni tengo voluntad de irme. No tenemos que perder el eje y el eje siempre está ahí, en lo que el vecino sufre y ante cada cuestión que padecen nuestros vecinos y vecinas, todo lo que desde acá adentro se haga que no vaya en consonancia con articular para mejorar la calidad de vida de los campanenses en este momento que vivimos me parece que es un desacierto absoluto, así que yo voy a seguir en la misma línea.